buen día amiguitos y amiguitos bienvenidos a mi canal jardín feliz las lindas hermosuras de mexico hoy les voy a enseñar aplicarle abono casero a estas plantas de cinta les voy a hablar sobre los cuidados para que estén así de hermosas si tú tienes estas plantas y no sabes cómo cuidarlas aprenderás aquí en este vídeo cómo son los cuidados y la reproducción de esta planta esta planta es completamente de sombra si le pega sol ahorita te voy a mostrar cómo se pone aquí tenemos unas hojas con las que vamos a preparar el abono casero un abono orgánico casero para que la planta esté así sana y hermosa miren qué hermosas hojas si aprecias esta hojita es porque le dio unos rayos de sol por eso se empieza a poner seca la punta de la hoja o también si la pasas de riego le pasa lo mismo o si la dejas mucho tiempo sin darle agua también le pasa eso por eso hay que saber cuándo ponerle el alimento cuando darle riego si ocupa solo sombra aquí tenemos unas hojas de cualquier árbol puedes usar hojas para preparar tu alimento tu abono casero orgánico para tus plantitas si las quieres tener muy verdes haz este preparado y vas a ver el buen resultado en tus plantas son como cinco hojas que vamos a usar si tú tienes hojas más pequeñas usa más hojas vamos a hacer las pedacitos para poderlas moler así más chiquitas y así fácilmente vamos a sacar el nutriente bueno pues te quiero invitar a visitar mis listas de reproducción ahí encontrarás todo el contenido de que inicié con mi canal ahí te invito a darle dedito arriba me gusta comparte mis videos con quien tú quieras con familia o amistades puedes compartir por medio de whatsapp o facebook pues vamos a moler estas hojas le vamos a echar agua para poder sacarle el nutriente así de fácil vamos a lograr sacar el nutriente a las hojas esa planta le llaman cinta, araña, listón esta también es de la familia de la mala madre pero esta no echa hijos esta nada más así como la miras más bien dicho no echa la vara donde echa los hijos echa hijos alrededor se va reproduciendo más planta alrededor de la planta en la tierra va sacando más plantitas más plantitas pero no echa la rama larga donde salen los hijitos donde salen los hijos aéreos la vara aérea esta la podemos reproducir por división de planta va saliendo más planta a un lado de la que ya tenemos y de ahí sacamos y podemos poner en otra maceta a esta planta a esta planta yo le doy riego cada tercer día porque la tengo a plena sombra y está en arena si tú la tienes en tierra puedes darle el riego cada dos o tres días eso depende en qué cantidad de tierra o si tu tierra guarda mucha humedad o si tu tierra guarda mucha humedad tienes que estar mirando que ya seque la tierra para dar el siguiente riego miren ya estamos sacando nutriente seguimos apretando un poquito más para sacar más nutriente así de fácil y rápido preparas tus abonos orgánicos caseros para tus plantitas te lo recomiendo es muy bueno esta forma de alimentar tus plantas alguna persona me dijo no se dice alimentar yo le digo alimentar porque ellas toman el alimento por la raíz es como que están comiendo pero digo que el alimento porque si no les ponemos esto nuestras plantas están tristes necesitan también estar tomando sus abonos sean caseros o químicos porque en cada riego va perdiendo los nutrientes los minerales que tiene la tierra o la arena y nuestra planta empieza a ponerse triste bueno pues ya tenemos el alimento listo miren o el abono vamos a medir lo que son dos vasitos un vasito para cada planta pues te digo que si no tienes el vasito medidor puedes usar una taza chica y mides la mitad de la taza y con eso le pones a tu planta le apretamos otro poquito para sacar más nutriente cuando tarda uno en aplicar el alimento va agarrando un color oscuro no queda bien verde otras veces me quedaba muy verde y ya está cambiando el color quiero sacarle todo el nutriente para que así mis plantas para que así mis plantas estén más felices con este alimento nomás vamos a quitar las hojas trituradas no le vamos a poner hojas si fuera otra planta de tallo leñoso si le podemos poner todo los pedacitos de hoja pero esta no completamos el vaso con agua limpia le vamos a echar riego aquí agua limpia un poquito de agua y enseguida le aplicamos el alimento o el abono así alrededor para que se nutra nuestra planta miren así es como le aplico los alimentos en agua a mis plantas y se mantienen sanas y hermosas echamos agua a la otra son gemelas las macetas iguales las plantas también completamos el otro vasito para la otra planta puedes usar de cualquier hoja verde que tengas de cualquier árbol vamos a echar a esta otra aquí alrededor también que bueno pues si te gustó esta enseñanza dale me gusta dedito arriba miren que hermosas bueno esta no está tan hermosa esta ya se quemó con el sol le dio unos rayos de sol y se quemó por eso tengo que moverla donde le dé más sombra esta está dura tengo que cortarla con tijera ya se arrancó esta plantita es que está casi por encima está en arena estas plantas yo las pongo en arena para que no se me pudran uso arena de río de arroyo o de construcción te estoy diciendo para si tú quieres usar arena uses de la que puedas encontrar menos de mar la de mar está muy salada le hace daño a las plantas las plantas que ya nacen al borde del mar pues esas les hace bien pero las que no no pues Dios te bendiga y hasta pronto